Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de tips, en esta ocasión lo que os traigo es un prueba conmigo y vamos a poner a prueba una marca, en esta ocasión vamos a poner a prueba los labiales, que es lo único que tengo de ello, lo conseguí en la frontera entre Zamora y Portugal, en los arrios del Duero, una tienda en la que me dijeron que lo vendían tan barato porque le estaban cambiando el packaging un poco a partir de lo que me pasó con el Star Caser, que si no lo habéis visto os dejaré, bueno, aquí o aquí, no sé, donde aparece la etiqueta os dejaré puesto, vale, para que lo veáis. Y nada, me salieron súper baratos, súper económicos y os voy a enseñar, cogí los cuatro labiales que tenían, estos cuatro tonos, este es Blood, sangre, ahora vamos, lo estaré poniendo abajo porque a ver que no enfoca, Ruby, que es como este tono rosita, ahora el swatch es... Yilda, que también es un tono rosita pero un poquito... Yilda es un poco más subido de tono que... Ruby. Y Drama, que es este como rojo vino, vale. Vale, vamos a empezar a hacer swatches en la que están en el de los libros, me entiendo al inicio, que fueron Blood, nos voy a poner aquí, vale. Son fijos, lo que no sé si son testados en animales o no porque lo he mirado a la página web y no pone nada, ni que esté este ni que no. En Instagram tampoco, así que haré una cúsqueda más profunda, me pondré en contacto con la marca y os diré. Vale, el siguiente es Ruby. Vale, ahora que os enseño de cerca, ahora hay un close-up. Yilda, ahora, y este era Drama, vale. Drama, lo veréis que ha cuarteado un poquito, pero es porque le he movido yo un pegotillo, vale. Pues nada, aquí tenéis los fads, mirad. Y yo hoy voy a ir por este, que es Childa. Hoy es domingo, he quedado con mis amigas para comer. ¿Y por qué lo pruebo hoy? Porque yo en el diario generalmente no voy maquillada porque estoy trabajando con niños y pues no es plana. Entonces, a ver que si llevas un eyeliner o algo así, pues libro. Antes de un maquillaje, como este lleva algo de rosáceo, pues he dicho, bueno, pues este. Así que vamos a aplicar Childa. Joder, hace un poco de cosquillas del cepillito, como os decía. Deciros que noto que tiene buen stopper, el... O sea, no sale una gran cantidad de producto, lo cual está guay. Bueno, deciros que aparece que el labial ya está seco. O sea, que eso es un te agradecer. Bueno, estos son los swatches, ¿vale? Aquí lo he quitado yo un poquito pegatito, pero ya están prácticamente todos secos. Este de aquí no tiene nada transferencia. Este que está un poquito húmedo. En los que sirven, los que están ya secos, no tiene transferencia. Entonces, no os voy a dejar secar un poquito esto, lo que me quito los swatches, ¿vale? Porque voy a ir a comer y no es plana. Y os enseñaré, si noto que soy muy lindo, iré un segundito al baño, grabaré y tal. Se retira bastante fácil. O sea, estoy calzando, mirad. Ay, necesito la tela. Bueno. Por lo menos ahora. Mirad. Aclarando con agua y jabón. Esto es lo que queda de ellos. Queda un poquitín de marca, pero no mucho. Así que no sé qué pensar. Por si acaso me voy a llevar el labial. Por si acaso me toca retocar, sobre todo de la zona de las comisuras. Porque luego tendremos a dar un paseo y, bueno, en fin. No están de salir ahí haciendo cara. ¿Sabes? Madre mía. El rojo no sale ahora. El rojo no se va. Y esto de aquí es del rojo. De blado. Que yo recuerdo el que era. Así que nada. Yo voy a dejar esto aquí. Lo voy a terminar de vestir. Que pasa por mí en nada. Y nos vemos en cuanto esté vestida. Me veis en un segundito el manillaje a la luz natural. Porque aquí la luz del baño no se aprecia. Y que empiece el día. Bueno, pues ya he pasado un ratillo, ¿vale? Igual notáis que esto de aquí está un poquitín cambiado. Y es que lo cambié. Porque me acaba de gustar cómo quedan los picos. Así son mis picos naturales. No tiene nada de overleaf. Estoy súper contenta con cómo queda el labial. Veis la transferencia. Absolutamente nada. Y marcho que me están esperando. Así que pasen buen domingo. O buen martes. Que sea cuando estén viendo esto. Y disfruten siempre, siempre, siempre. Luego os voy contando si se va, si no se va, ¿ok? Bueno, chicos y chicas, pues aquí me veis. Ya le he comido, ¿vale? Tengo un pelinín de ahí, creo. Sí, pero del resto, mirad de aquí. Es que no he hecho ni amago. Se ha caído un poquitín de pelotilla. Es un poquitín de color rara que he pasado. Hemos, pero nada, se está intacto. Excepto esta parte de aquí. Pero hemos comido macarrones con salsa. Almóndigas sin salsa y con salsa de tomate. Que las hace mi amiga súper rica. Se las hace con tomate natural. Estupendo. Hemos oído también. Y nada, excepto con esto de aquí. Está perfecto. O sea que de momento. Ahora falta el tiranizú. Y nada, os contaré qué tal. Pero vamos, de momento yo creo que les damos un aprobado, ¿no? A estos cosméticos, cabrón. Y bueno, más aprobado aún. Ciencias entero de que no son testados en animales. Pero eso de que no lo pongan en la página web. Ahora se pina me da. Acaba de perder un poquito. Se ha ido un poquitín de aquí. De aquí. De aquí ya llega hasta medio labio. No, pero tiene un cachito bastante. Pero bueno, hemos tomado café y tiranizú. Prueba el delito. Que está muy rico. Bueno, chiquillos. Pues acabo de llegar a casa. Son las 10 y cuarto de la noche. He estado cenando en casa de mi amiga también. Y mirad. He cenado, he bebido té. Té rojo, no, té negro era. He cenado dos cachos de pizza. Que era de telepizza. Una de ellas era un cachito de la jauballona. Y otra de la, no sé qué, deluxe. Que tiene como bolitas. Los entendidos sabréis. Y nada, mira. Esto es de la bufanda. Y... Sí ha ido por ahí, pero bueno. A ver. Voy al baño y lo vemos. Vale, mira. Se ha ido un poquito por aquí. Y por aquí. Y al final no lo retoqué porque como es que hemos estado en casa y eso. Y no me ha hecho falta salir. Entonces no lo iba a retocar. Así que podéis ver. Yo lo estoy un aprobado. Voy a enterarme a ver de si son cruelti frío o no. Y si eso, os aviseis. Os lo pondré por aquí o en la cajita de descripción. Depende de cuando me entere. Hasta pronto. Y recuerda. Sonreír no lleva ahí, va.